Si el presidente Zapatero quiere hacer el esfuerzo, yo se le digo, mire presidente, si usted quiere hacer el esfuerzo, por supuesto, bienvenido, todo el que quiera ayudar de buena fe a que la crisis que vive en nuestro país la podamos superar, entendiendo que solamente los venezolanos la vamos a superar, somos nosotros, nadie va a venir de afuera a resolvernos el problema, pueden servir de mediadores, si él tiene esa intención, bienvenido sea. Si aquí hay un estallido social, ¿quién contiene un estallido social? ¿Quién? La Fuerza Armada. ¿Y qué va a hacer la Fuerza Armada sobre la base de un estallido social? ¿Matar gente o va a tomar el poder? Le va a decir, Maduro, usted se pone a un lado, nosotros no vamos a matar al pueblo, nosotros vamos a tomar el gobierno. Este decreto que está aquí lo rechazó la Asamblea Nacional, que tiene la facultad constitucional para hacerlo. Esto es ya poner a un lado la constitución y esto es ya un gobierno de facto, un gobierno ya que gobierna por decretos leyes. A lo único que yo no le puedo sacar el cuerpo, si soy político, es al escritinio popular. Yo no puedo salirme, si usted está en un cargo, yo soy, yo en este momento dirijo una gobernación, soy gobernador de un estado. Probablemente el estado políticamente más importante del país, donde estamos ahora, porque parte de la ciudad de Caracas forma parte del estado de Miranda. Ahora, yo puedo rehuir al escritinio popular, como un político, como Maduro. Maduro cree que él actúa como si él fuera el presidente de una corporación, de una empresa. Entonces, él fuera el presidente y dueño de la empresa. No, mire, usted es un político, usted ocupa un cargo de elección, usted no puede rehuirle al escritinio popular. Usted tiene que someterse al escritinio popular. No queremos golpe de estado, yo no quiero golpe de estado. La solución en Venezuela no es un levantamiento militar. Paduro preferiría un golpe que un provocatorio, esa es la verdad. Porque en un golpe lo victimizaría, le daría una segunda oportunidad. Quizás, él sabe que el provocatorio es, hasta luego, para siempre.